Señores, va bajando por todas las 12, va bajando por todas las 12 No, se manja arrancó, ya saben que lo vamos huyendo Haga el protocolor rápido y apagado Quieto papito, quieto, quieto, quieto Aderta, aderta todas las unidades 158 tenemos un 9, 13, KIA, PICANTO GRIS, BAITES, TRAZAMISO, CARRERA 12 con calle 33 ¿Quién sale en el M24, 523? Bonofía de entrada, 658 llegándole Ya, ya lo pillé Listo, dale Señores, va bajando por todas las 12, va bajando por todas las 12 Central, paciente a la orden de apagado, muy bien Central por 14, confirme, me está transmitiendo bien, está transmitiendo bien Son dos manes los que van ahí Señores, me copian ahí, me están escuchando 34 Bajo a poner la 15 Rápido, rápido, quitan este man Señores, muevanlo, muevanlo, suavecito Muevanlo, que ustedes van en las motos Va por la 34 a coger la 15 Volteo, 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 volteo Volteo hacia la 15, volteo hacia la carrera 15 Volteo hacia la carrera 15 Uy, ¿qué se dice ese carro? Suave, suave por esta ¿Qué se dice, papi? No puede ser Está dando vueltas Está dando vueltas Está dando vueltas No, ese man ya arrancó, ya saben que lo vamos yendo Apáguelo, apáguelo Los entran, se van a alimentar la chanqueta Y man ya dio cuenta No, ese man ya saben que lo vamos yendo Muevanlo No, p***a, hombre Acá en esta No, p***a No, p***a, hombre Puedo quedar vueltas por esta Vuelo allá, vuelo allá Te va a sentar el chanqueta ahí No, te va a sentar No, te va a sentar No, 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 no Lo tengamos ahí Se han metido, no, 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 no Ahí se le han apagado Ahí se le han apagado Apáguelo, apáguelo, apáguelo La 15 volvió a salir a la 15 Ya se le han apagado Ya se le han apagado No No tiene apagado 6 segundos, no tiene apagado Agáguelo, protocolo rápido y apagado No No Ya, si lo cuentan No, 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 no Quienes, papito Quienes, 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 quienes Se mueve, papito Quienes, quienes, quienes Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, chupita Abajo, abajo, chupita Abajo, abajo Ya está en p*** Quienes, quienes, papito Llámame al policía Llámame al policía, rápido Abajo Ya está, abajo ¿A dónde lo llevaba? ¿A dónde llevaba el carro? A donde llevaba el carro Quieto, 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 maldita Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás Se había una plata ahí, ojo Se adelantaron por... Se adelantaron por llevar el carro Ya está loco La adelantaron A hasta el c*** Quienes audio? No hay nada ¿A un carro, a dos? Ya hacelo ¿Dónde la llevas papito? Pura llave de hechizas Y justo cuando ha reducido este presunto delincuente, su celular se cae al pavimento, donde evidenciamos de que iba hablando por celular con sus presuntos cómplices, encontramos fotos del vehículo, las cuales habían servido para pedir extorsión, pero también horrorizados con lo que encontramos dentro de este dispositivo, ya que las siguientes fotos eran de sacrificios de animales. Quedamos horrorizados y paralizados, hasta donde puede llegar la delincuencia. ¿Qué cree usted? ¿Para qué sirven este tipo de actuaciones de estos presuntos delincuentes? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de rituales? Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Estira la mano, estira la mano, quietecito papi, quietecito. Si, cuando está cobracando patrocinadas con la otra tienda, ¿Cuál es el lugar, un torno? ¿Cuál es el lugar? 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 ¡Cuál es el lugar? CáloSe al lugar. �as un lugar. La gente caja, ¡Cuál es el lugar. ¿Dónde? ¿O no? ¿También robaba? ¿Eso? Sí, con eso. ¿No le robaba los botillos? Sí, con eso roba los switches. ¡Vete, pues para Ale! Claro, como nosotros, pues mi hermana se puso a subirlo en redes sociales Sí, claro que esos llamaron. Llamaron a que lo tenían, que lo tenían ahí arriba por la sirena, que mejor dicho. Mejor dicho que salían a dejar la plata a Leito de San Fernando. Sí, esos llamaron. ¿Y cuánto le estaban pidiendo por el vehículo? Un millón ochocientos. Entonces robaron todo. Esas son las unidades de... ¿Cell Security? ¿Cómo va el comando? ¿Ve uno? ¿Cómo le va? Yo soy el dueño, pero el que andaba era mi primo. Ah, lo tiene como Uber. Sí. Y se lo robaron fue a su primo. Exacto. Ah, ¿cuándo fue eso? Exacto. Si quieres ser distribuidor de nosotros, no dudes en escribirnos. No importa dónde estés, en qué país o en qué ciudad, llevas Cell Security contigo. Y también, si te quieres proteger con tu vehículo, escríbeme. Somos los mejores. GOALS. SILENCIO. avanzada. Sí, así. Sí. tupe tema lite. Nemce Major para la accidents, él o tusstenesassed superolás. No importa ni la ruta, jalá cualener el riesgo, lo l Goal es a ver. No ruta tan. 5 minutos. 예, Eedi. Gracias por ver el video.